Bien, quizá les pueda servir esta pequeña guía. Veíamos en la última sesión de clase que el proceso de auditoría lo pueden ordenar como lo hizo este alumno. En tres áreas, solo es una sugerencia. Planeación, ejecución, finalización. En planeación, bien, de hecho, aquí en la cédula índice pueden encontrar todo lo que incluyó el alumno. Está aquí, si pueden notar, tiene sus informes. La guía con letras. Aquí uso letras y números. Y pueden observar que aquí está ordenado temáticamente cada uno de sus papeles de trabajo. Aquí está el informe que luego vamos a ver cómo lo estructuró. La cédula. Sumarias de caja y banco. Sumarias de cuentas por cobrar. Sumarias de inventarios. Tiene por letras dividida cada una de las cédulas. Y dentro de cada una de las cédulas está la analítica. Incluye algunos formularios en el caso de impuestos. En el caso de propiedad planta y equipo, si podemos notar, dice sumaria de propiedad planta y equipo. Analítica de adiciones. Analítica de revisión de adición. Sumaria de presentación. Integración de activos fijos. Programa de activos fijos. Y cuestionario de control interno de activos fijos. Como podrán notar, tiene cada una de sus cédulas en cada división. Y todo esto que él incluye en su índice, vamos a verlo desplegado a continuación. planeación de la auditoría. Tiene sus cuestionarios de control interno, información general, programas por área. Programa de caja y bancos. Programa de cuentas por cobrar. Programa de inventarios y así. Presupuesto de servicios profesionales. Propuesta de servicios profesionales. Entrevista preliminar. Planificación de auditoría. Programa de auditoría. Presupuesto preliminar de auditoría. Carta de compromiso. Requerimiento de información. Este requerimiento es general. Tiene los cuestionarios de control interno, que son los que ustedes han enviado. Cada uno está identificado con su respectivo índice. Y todos estos cuestionarios, por ejemplo, relativo fijo. Es similar al que ustedes han realizado. Tenemos, después de esta carpeta donde está programas, información general y cuestionarios de control interno. Vamos a la ejecución de la auditoría. En la ejecución encontramos las cédulas ordenadas según su índice. Cédula centralizadora. Recuerden que la cédula centralizadora es la cédula donde están resumidas todas las cuentas. Todos los ajustes y reclasificaciones. Saldos según contabilidad del periodo que estamos auditando. Los ajustes y reclasificaciones. Estos son un resumen. Todo esto se despliega en otras cédulas. Esta área de resultados. Aquí solo están resumidas los aumentos o disminuciones en cada cuenta. Lo mismo que flujo de efectivo. Pero todo esto viene, por ejemplo, veamos propiedad planta y equipo. Está siendo ajustada por un aumento de 334.650 y una disminución de 300.492. Podemos buscar la cédula de ajustes de clasificaciones. Cajibantos. Pueden retropogar. Aquí está propiedad planta y equipo. Podemos entrar a la cédula de propiedad planta y equipo. Aquí encontramos la sumaria de propiedad planta y equipo. Aquí están los 334.650 que fueron aumentados aquí en propiedad planta y equipo. Esto es un aumento. Aquí hay una disminución de 303. Y aquí está esta disminución de 303. Aquí está detallado cómo se integran los aumentos y las disminuciones. Y aquí están las diferentes cédulas que explican cómo se vieron los aumentos y disminuciones. Está la analítica de depreciaciones. Tiene sus marcas. Bueno, aquí hacen falta, pero veíamos en otro archivo que sí las incluye. El procedimiento es el mismo. Por ejemplo, la de cuentas por cobrar. Cédula de cuentas por cobrar. Está la sumaria que nuevamente resume los ajustes y reclasificaciones. Aquí es por cada una de las subcuentas porque en la cédula centralizadora tenemos cuentas por cobrar únicamente los totales de ajustes y reclasificaciones. Aquí tenemos la analítica de anticipo sobre sueldos. Estas correcciones que se hacen aquí pasan a este lado. Tenemos analítica de préstamos ampliados. Analítica de clientes. Esta es la que nos resume lo que debe aumentar o disminuir en clientes. Podemos notar aquí. Podemos notar aquí esta anotación de 11.040. que es esta misma que aparece aquí, 11.040. Luego tenemos esta cédula de antigüedad de saldos. Subanalítica de confirmación de saldos. Enviamos las cartas y aquí vaciamos la información que obtenemos de las cartas. Tenemos analítica de estimación de cuentas incobrables. Estimación de cuentas incobrables. Esta corrección se ve aquí. Aquí en resultados está dentro de los gastos de operación. Aquí dentro no se ve desplegado porque hay cédulas que contienen esta información. Específica. Castos de operación. Y los casos de operación. Aquí están cuentas incobrables. 6040. Lo que está en esta cédula que vimos. de estimación para cuentas incobrables bien para que vayan analizando ahí cómo se conforman cada una de las cédulas subanalítica estimación de cuentas incobrables igual intereses si los hubieran bien esta es una presentación general de cómo podrían ordenarse las cédulas luego de la ejecución está la finalización que incluye el dictamen de auditoría donde está la opinión del auditor y los estados financieros y notas a los estados financieros cómo podrán notar los estados financieros auditados no incluyen los saldos de contabilidad y de ajustes y clasificaciones que no sólo el resumen aquí están las notas de los estados financieros que deben incluirse estado de situación financiera y se presenta el estado ya con los saldos totalmente ajustados todos estos saldos ya están ajustados sus notas debidamente auditados aquí por supuesto está la carta de recomendaciones a la gerencia carta de la gerencia de deficiencias de control informe de aspectos fiscales esto no es obligatorio para el ejercicio de ustedes carta de representación que dijimos que es la carta donde la administración declara que ha presentado todo sin errores y que la información es exacta y que nos ha proporcionado toda la información bien como indico pueden clasificar sus cédulas en iniciación ejecución finalización bien espero que esto les haya ayudado para recordar lo que vimos en la sesión de el 9 de abril